Espérate, no te escucho, ven acá. Es que ando haciendo que hacer. Pues, ok, háblame de aquí. Que la llevaron al restaurante y que? La llevaron al restaurante y le dijeron, arrimaron los cubiertos. Los tenedores y todo eso. Oh, y algo dijo ella. Ah, no arrimen fierros, arrimen de tragar cabrones, para que vamos a tragar los fierros o que? No, este es, porque a usted se tiene que arrimar, para mí tiene sus pintaderas. Y luego después, ah, ah, le dicen, caíse a mí. A mí me vale que vayan a chingar a su madre y en un bote para que no hagan ruido. Se dejaba la señora, mi hijita, caminaba así. Se llamaba doña Vitoria. Vitoria, eh, como este artista, Víctor. No, 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 Víctor. No, porque las baratas por algo cuestan barato. Uno 15 euros es barato. ¿Cómo? Los zapatos que nos compraban a mamá cuando no teníamos dinero. Los patas nos afectaban, los diabos. Los arrechinaban en tiempo de calor, de tan plástico y de mero corriente. Ok.